Ayer, en medio de las multitudes, hoy, aquí contigo, en tu hogar, escucha el consejo de Dios. En el Salmo 19, versículos 12 y 13, el salmista clama a Dios diciendo, Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Clama a Dios, pídele al Señor que te libre de tus errores que tú no percibes, que no te das cuenta. El mono no se mira a su propio rabo. ¿Cómo podemos ver nuestros errores? Si los viéramos, no los cometeríamos. Clama conmigo, Padre, líbrame de mis errores que me son ocultos. No hemos quebrado, estamos disfrutando el descanso del guerrero. Mañana volverán las multitudes y serán diez veces mayores.